Máginas Sonideras Máginas Sonideras Máginas Sonideras Máginas Sonideras Máginas Sonideras Hoy para el famoso Pollo Mix Quiero que me toquen el colo llamador Quiero que me toquen el colo llamador Pura calidad El grito lleno de emoción No estaría con toda la gente en la rueda del cumbión Y carnalito el churro La amiga Tollita Con tu hombre vieja no muere Seguimos a la tradición Oye que bonita cumbia Colombia y su música Es la tradición Ándale chupacabritas ¡Despierta cabrón! ¡Dale bonito! La Peque Rodríguez El famoso Kamala ¡Rico! ¡Allá! 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 Oye que rico suena Para mi carnalito Roberto Sánchez Toda la banda Guautepec para Río Bajo Sonido extravaganza Y la mujer maravilla María Villa Y ya nunca volverán Tenemos que revivir Los tiempos que no morirán Tenemos que revivir Los tiempos que no morirán Que no morirán Colombia, Colombia, Colombia Que no morirán Para la comadre Maricruz Para mi carnalito El Víctor Ese famoso dron sonidero Tóquenme bonito La cumbia trae Puro Iztapa Salsa Tóquenme bonito Ese famoso Víctor Esta palacra Porque recordar es vivir, señores Estos tiempos que no morirán Estas son las cumbias Que nunca pasarán de moda Porque ritmos van Ritmos vienen Pero la cumbia La salsa Y la huaracha Siempre se mantienen Música de barrio Hoy para mi carnalito Julio Sonido fantasía Ándale con favor Cierta del Sor51 Cierta del Sor такого Música de Mapo ¡Gracias! Bueno, novitas y caballeros, hasta aquí nada más la participación de la familia Sánchez Ritmo Colombiano, claro que sí, hoy en esta gran ocasión en las buenas manos de mi canal, él es el famoso Pocah.